este mire ya va a empezar la gran venta aquí está nuestra cajera estrella te están esperando gris ya si ve con lo que hay este aquí viene un muchacho va a haber muchacho 20 para que que vas a vender no me molesta aquí vamos a poner para que les compren algo traen este algunas artesanías este ahora si ya viene la cajera estrella esos son las 50 pesos o ahí dice a no sé si 50 cada uno son para la palanca del carro póngale ahí al lado le vamos a dar chance de que ya que vino la clientela del otro lado no viene la cajera no viene la cajera pero aquí está dana nuestra amiga dana estamos solicitando una empleada dana que nos ayude a la gran venta quieres trabajar porque estamos ocupando un asistente ahora sí muchachos este pura señorita aunque no lo crean y aquí viene el muchacho que va a vender sus artesanías de dónde vienen ustedes de españa de uruguay y nuestros hijos nacieron en francia a los vía unos que le dimos a las donas y les dimos y estamos ahí enfrente a los y pongan aquí sus productos con mucho gusto esos a 250 pesos eso es lo que traigo aquí en el carro se pone en el jeep o en el carro perdón es que se cayó el sistema se cayó el sistema mientras voy a saludar a toda la banda a ver guillo ya está la comida vamos a ver gato ya está la comida o estamos ya preparando ya están los pescados no que ya te ves ido gato aquí nadie te corre y ahí nadie te espera allá nadie te espera y aquí nadie te corre la tóxica de hecho dijo que si no regresas hasta mejor la tóxica lo aguanta a ver vamos a ver a ver ay mijo quién está haciendo esta madre tu servidor carnal ay guillo que es el pulpo ese es el pulpo enamorado el que trajo el muchacho ese es quien trajo ese buenas como están hola quien trajo esa madre un radioescucha si simón y aquí estoy procurando unas unas sierras zarandeadas a ver a ver quien trajo quien trajo el pulpo muchachos que me trajo el pulpo no se acuerda no está no está ya se fue y el chale se le está vendiendo un pescado ahí a ver échale ay guay no mames es otra cosa es charlie brown ya viste 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 a ver esa madre guillo no manches seguimos con el carnalito disfrutando del calor de los choyeros cocinando y a toda madre fíjate guillo que tú tienes muchos defectos pero tienes una gran cualidad que eres buen cocinero porque sé que se te va la cochina al monte no te oigo traes tenis eres medio puñal no yo no soy medio soy puñal y medio puñal 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 y medio déjale explico a estos muchachos puñales que le gusta que le va a la américa o que dice si si llegaron los que te hicieron en la fundación del pulpo donde están los del pulpo le estamos haciendo pulpo enamorado mire con ese dicen que cualquier muchacha que lo prueba queda enamorada queda si 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 y aquí estamos haciendo también un este un pescado verdad muestra este checo muchas gracias muchas gracias muchachos este manden un saludo entonces a mi familia a mis hermanos david a lis a eduardo a mi papá juan mari a mi familia angélica a todos muchas gracias y a todos los que nos sigan ustedes también un saludo a la gente de constitución también muy honrado estar aquí muy bonito lugar muy padre y gracias por el pulpo y por los calles bienvenido ahorita lo vamos a probar ojalá haga algo 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 y será algo aquí en la paz o aquí en la baja aquí fíjense que alguien me dijo que eso de mojarra vil tenía que hacerlo aquí porque aquí hay más turismo más condiciones de todo tipo y tal vez les doy mi palabra tal vez yo invierta aquí en la baja en algún lugar a mí me gusta mucho allá para Muleje para Santispac y también esta parte de aquí para hacer un proyecto bonito darle trabajo a la gente y hacer algo padre vamos a cocinar tu rico pulso con su cariño yo soy de allá de Santa Rosaria ¿qué pasa? alguien de los que nos traiga agua y hielo por favor disculpe que interrumpa agua y hielo agua y hielo para que para tomar o para para aquí para aquí y agua y hielo ah ya oiga si claro quiero por favor que me ponga ahí me autolocía ¿podrá? si claro no pero no comamos plumón traigo un plumón traigo un plumón ay que guapa se ve usted se quitó cinco años de encima ¿cómo cree? ¿quiere que me traiga una foto? si claro 10 años de encima muchacha ay 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 abriste diga lo que quiere decir muchacha mi hermano me mandó para que me saludara personalmente de California de California los tigueres ya tienen tres años siguiéndole me dice por favor ve Marta por favor y aquí estoy ¿cómo se llama su hermana? Martín Álvarez Rivas en California nos fuimos en California bueno Martín aquí vino tu hermana sé que tú eres el seguidor ella viene como un mandado ¿no quieres cerveza? no no ¿o se la invitan? tomes una para que mira Martín si algún día nos conocemos primeramente Dios quisiera que nos tomamos una cerveza juntos aquí lo voy a hacer con esta muchacha en tu representación que se tome la cerveza y algún día si Dios nos permite yo me tomo una contigo y te invito un six pack para que vean así que te mando un saludo ¿quiere usted decirle algo a ese muchacho? no ya cumplí hermano aquí estoy con el señor señorito señorito Luis García así que salud por Martín ahí en California y cuando venga o yo vaya para el gabacho nos vemos y vamos a una buena cervecita con mucho gusto muchas gracias Martín este queremos mandar un saludo para un amigo de este chavo ¿cómo se llama tu amigo? Juan Juan Salve aquí en La Paz en La Paz y tú de dónde en La Paz en el taller en el métrico de Pony ¿en dónde está? aquí al lado del de la ciudad de Cielo al lado del Pedregal ¿y cómo se llama? el taller se llama José Boni José Boni eléctrico eléctrico mecánico me puedes ayudar entonces porque tengo unos relevadores que me están callando esa madre para que me quites ahí sí me dijo de hecho me dijo que tenía un problema con la cómica en el de los que iba sí unos pulsibles y unos relevadores ok para que te busque o te doy mi número y me ayudes a resolver ese problema que no vuelva a pasar yo los de mañana y nos quedamos venga muchas gracias para su vehículo muchacho de la camionatita esa que tiene deja y busco de esos Gris los tiene creo que ya aquí estamos en Mojarra tiendita con Gris y Olimpia que se encargan siempre de la gran venta gracias por su compra muchachos este y aprovechar los especiales de la venta del suelo dejenles presente al joven que vino a saludarme que se va a dedicar muchachos como te llamas Armando a tus órdenes dijiste que tienes una ilusión me trajiste un regalo que es un whisky o que es esto y esto que es esto a ver ábrele para presumir no no es sport ay wey muchas gracias y son estos igual para el sol y esto es para echar aquí el licor el licor y por qué dijiste que nomás que se vaya ella estudiando ah esta es tu muchacha si mi hija mucho gusto y que estudias voy en tercero en segundo de prepa apenas voy a ser doctora ah ok y tu quieres terminar con el compromiso de darle educación a tu muchacha claro y después de eso que vas a hacer lo que haces tu pero igual viajar para donde piensas ir México no me gusta de otro lado por México recorrer a conocer tu proyecto a Puebla a Puebla te recomiendo mira México es muy amplio pero yo he encontrado lugares tan bonitos Chiapas como Oaxaca y Chiapas esos lugares son de hecho viví en Culiacán y Culiacán es muy bonito también la sierra de Sinaloa a mí me enamoró Llavesía Chiapas esos paisajes y luego la gente del sur es bien sencilla bien humilde se quitan la camisa por ayudar aquí te recomiendo que vayas a La Rivera de ahí soy yo me dijeron para allá abajo para San José San José el skate se llama el skate donde está el proyecto del proyecto más grande de hoteleros ¿cómo se llama? La Rivera ¿y el proyecto? hay varios proyectos que están por sí son Costa Palmas Bahía del Rincón está el la recife más grande de Cabo Pulmo vivo ahí que es donde dicen que es el acuario del mundo el acuario del mundo del Cousteau este francés que ahí dijo que había una diversidad de muy bonita muy bonito todo eso ¿y a qué te dedicas? soy asesor jurídico qué chido ¿y qué edad tienes? tengo tu edad bueno más grande que tú 55 estás a tiempo de hacerlo mira te voy a dar un consejo y se los di ese rato después de cinco mujeres tengo que hacerlo cinco 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 matrimonios cinco yo no llevo ni uno ya te he visto te deseo lo mejor que te vaya muy bien y que hagas tus sueños que alcances tus sueños el gusto es mío también muchas gracias vamos a tomaros una foto vente para acá a ver tómas una foto muchacha ¿qué traes Dana? ¿qué traes Dana? ¿qué es esto? un pelotito de chocolate ¿unas pelotas? de chocolate ah bueno ¿tú las hiciste? no las compré ahí en el ¿cómo se llama? en una dulcería pero son sus chocolates favoritos y los tienen en un bote y ahorita dicen les voy a llevar unos y agarro tres estos son los que tú consumes ah bueno muchas gracias te voy a regalar una bolsita de un regalo espérame aquí traigo también regalos para los niños le voy a dar a Dana ay tú me regalas unos dulces yo te regalo otros dulces para que le invites a tu novio tengo novio ¿no tiene? la voy a dejar que tenga novio hasta los 70 años ¿a qué edad le vas a permitir? a los 70 años ¿70? él dice que hasta que me case va a tener novio el día que se case es su papá sí, sí, sí tu papá siempre va a estar vigilando que no tenga novio pero tú a qué edad tenías novia yo a los 15 años y quiere que Dana hasta los 70 eres injusto a qué edad tú vas a tener novio Dana no sé le está diciendo no, no nunca bueno ojalá y tenga novio cuando tengas que tener la vida es así la vida te presentará tiempos y tendrás tu novio cuando lo tengas que tener y te casarás y te darás tu familia si así lo deseas y te deseo lo mejor Dana me caíste muy bien eres muy simpática muy simpática y te deseo lo mejor y ojalá y alcances tus sueños gracias Dana gracias por venir muchas gracias gracias ¿quieres alguna foto? véngase para acá creo que te conozco a ti ¿a mi papá? claro ¿cómo se llama tu papi? Juan Vega Juan Vega voy a grabarlo así con el teléfono para que vean ¿qué quieres que diga? saludos a mi papi Juan Vega como nos saludos para el señor Juan Vega y para la señora Mari de parte de Luis García de Radio Mojarra ¿de dónde son ellos? de aquí somos del Valle pero nos vivimos venimos a ir aquí a la paz bueno saludos y ojalá ven este video les mando un saludo y espero conocerles en persona con mucho gusto aquí estaré en el Tecolote unos días pero me iré aquí por la región para San José o para Los Cabos les mando un saludo con mucho gusto gracias gracias miren comparto este video porque seguimos aquí en el Tecolote y hay mucha gente que ha venido para aprovechar la gran venta de la gran venta de verano muchas gracias la venta del palacio del suelo hay una muchachita que me vino a saludar que quiere un autógrafo con permiso voy a ir con esta señorita que está por acá la niña que se emocionó ¿dónde está la niña que se emocionó? mucho gusto ¿cómo te llamas? Dana ¿dana? ¿qué edad tienes Dana? en nueve años muchas gracias por venir veo que estás muy emocionada ¿y a qué te dedicas? a la escuela y antes vendía antes vendía empanadas ¿en dónde? ¿aquí en La Paz? ¿empanadas? wow ¿y tus papis a qué se dedican? mi papá se dedica a pintar carros y mi mamá a eventos eventos fiestas si organizamos lo de bachistas de test y usted ¿qué se dedica? soy pintor pintor ¿de casas? no de automóvil carro ah ojalatero pintor más que nada de pintura de carrocería poco pero más que nada la pintura es lo bueno y las heladas bueno y a ver Dana ¿qué quieres que haga? ¿te firmo algo? ¿o quieres una foto? también una foto a ver vente para acá vamos a ponte aquí a mi lado para que tomen una foto tomen una foto con Dana muchas gracias a ver ¿qué quieres que le ponga? Dana tienes un bonito nombre Dana voy a poner aquí con doble n o una n Dana de la paz de la paz aquí voy a poner mi firma Dana aquí está muchas gracias eres muy amable y gracias por ser seguidora de Radio Mojarra gracias Dana y gracias a ustedes yo vine aquí a este lado ayer cuando íbamos pescando y pasamos por aquí le dije ahí lo miré y dice oye no lo miraste no llegaste le digo no llegué pero mañana te llevo para allá para que lo conozcas pues gracias por venir gracias Dana aquí está el famoso Jackson bueno aquí seguimos con la venta de la última ropa que tenemos y aquí está el cocinero estrella lo que trajo el muchacho el pulpo y le vamos a poner alegría y sabor ya te lo sabes eso lo va a hacer enamorado es enamorado y estamos haciendo un guachile de callito y nuestro compañero trajo un buen parco tienes aquí a tu chalán charlie charlie brown es tu chaleco es mi chaleco este chavo inventó una receta dile lo que inventaste chun cun choyero chun cun choyero si dile que es para que sepa lo que es la tortilla de harina un camarón guisado al mojo de ajo lleva queso asadero y si quiere con callito revuelto se enrolla se le pone lo que es la harina para sellar se mete al lo que hace el caso chun cun como se llama choyero choyero hay que probarlo o no ya sabes que sacaron el chun cun que es el chino y yo y me dije no que puedo hacer con esto un chun cun choyero voy a ir a verlo ahí en la paz voy a ir a verlo en la paz con mucho gusto con mucho gusto ahí lo esperamos ahí por si quiera el alma estaba un poquito grande pero no te preocupes las nuevas yo así como estoy comiendo ahorita voy a estar muy poco tiempo como tú grande así que bienvenida la pura buena vida pura buena vida déjala pongo acá si claro claro con mucho gusto con dana tiene su club de fans también 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 son perritas él es el único niño niño y esa titina lo decimos niño titina tocadillo titina lola ahí en la madre ahí en la madre vente orejas de oro miren 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 estos son los modelos nuevos que hicimos se están acabando como pan caliente esta señorita se va a llevar esta de este es para usted a ver póngase se la quiere medir ay en la madre es un cafecito si no te queda tenemos te ves te ves más elegante más guapetona más guapetona esté algo más aprovecha tenemos estas de a 100 baros esas de a 200 ahora sí que llévale llévale porque se va a acabar ayer vendimos una maleta échale papá se están vendiendo como pan caliente es para los gorditos es para los gorditos una L sin ofender sin ofender échame las una L a ver si me quedo así es cierto si es de un color en una bolsa en un aranjadito la verdad que te las busco el chavo que me regaló las guiaderas con mucho gusto el barrio donde está en Tijuana en Ensenada él tiene su negocio de camisas no de renta de se llama aquí está mira de brincolines supernova pero que renta el güey de brincolines de Tijuana de Ensenada castillitos inflables cuando veas Ensenada si Dios quiere te va a coger un chicharrón que le queda delicioso el cabrón chingo le queda mira que es felicidad mira que te preocupan esos güeyes de quien son esos de mi compa que te sirve las donas a huevo vamos a firmar esto a ver hazme el favor Grace para grabar el video que vea el muchacho a ver primero esta para el joven el barney el barney barney de Ensenada vamos a ir a Ensenada y lo vamos a ir a saludar le queda muy rico barney como se escribe barney neiva barney y sí exacto échale papá y vamos a aguante callado gracias para barney y la camisa también o no no ahora este esta es para esta muchacha que quiere quien le pongo la tira si la firma me la pone una letra para que se note las camisas que trajimos de especial en la manga foto la foto vean la foto la foto ahí va una dos tres y otra más una dos tres puro borracho hay que poner una manguita hay borrachos ya último de el barrio no 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 estamos acá hombres siempre comidas sí le voy a un un poquito de todo a ver amor abrazo a la chica muchas gracias no gracias gracias un placer a ver gracias gracias por su compra en el palacio del suelo para que compran ropa gringa si aquí hay ropa mexicana más barata y de mejor calidad gracias dale dale estos animales yo le iba a dar una pregunta con todo y cabeza parecen como langostas pues dicen que los pueden hacer sarandeados este es un kilo para hacerlos como al mojo de ajo pues tienen la cabeza si estos son camarones gigantes ya les quitaron la ¿cómo se llama? la avena los voy a tener que enhielar mañana me los compro yo voy a hacer un video para hacer eso muchas gracias gracias estos animales dicen estos animales y estos se los traje a Gillo para ver qué hace con ellos pero esto hay que ponerlo en hielo hay que traer hielo este esta es hielo ah es hielo este es botellas hielas es la nueva modalidad mía según yo pero nomás puse esas porque dije a lo mejor yo los alcanzo para que hagan ahorita es que hicieron ellos pescado hicieron pescado ya se están yo los voy a poner en la hielera él tiene la hielera ahorita si entonces se las doy allí o te los doy a ti si ahí tengo si los vas a poner a ver miren voy a mandar un saludo para la señora margarita vete para acá para que nos vea aquí estoy con esta familia que vino a visitar de aquí de La Paz de La Paz ella es de Guasave y usted es de de La Paz aquí en Clemente y trabaja en Santa Rosalía el muchacho y me emociono mucho porque mandaron un saludo para su mamá que no pudo venir ¿dónde está ella? viene de viaje de Los Cabos vive aquí en La Paz pero anda afuera anda afuera no coincidió para la salida y dice que a ella le gustan mucho los videos ¿qué hago? así es ¿ya vieron este video? ¿ya vieron otro video? sí, sí sí, cómo no así que señora le mando un saludo y ojalá y pueda venir un día de estos voy a estar aquí unos dos días más pero si no voy a andar allá para Los Cabos para San José o para el norte la veré en algún punto seguramente la veré y me da mucho gusto por este video ¿quieres decirle algo? no pues bendición la madre aquí le damos hasta la orden ojalá que tenga oportunidad de acompañarnos nuevamente y que se anime a subir al boche saludos mucho gusto señora y nos veremos pronto muchas gracias perfecto a ver ¿cómo se llama el muchacho? Santos Redondo ¿dónde está ella? aquí en La Paz ¿y está enfermo? si tienes mal de parque pero si me conoces si, si, si te sigue diario de tus videos y todo ok y ¿cómo se llama el perdón? Santos Redondo Santos Redondo ¿Redondo es su apellido? si voy a hacer así el video para que nos vean ok Santos Redondo mire Santos Redondo aquí estoy con estos muchachos usted que es del amigo es mi cuñado su cuñado que me pido que le manda un saludo se lo mando con mucho gusto ojalá y nos podamos conocer sé que estás en una condición de recuperación de una enfermedad pero te deseo lo mejor que te vaya muy bien y un saludo de parte de Luis García y de estos muchachos Fidel saludos con Luis saludos sí muchas gracias gracias muchas gracias gracias ya me acordé a ver dígame su nombre para acordarme de mis amigos ¿cómo se llama? Patricia Calderón y Miguel Miguel Ericón y señorita mucho gusto ¿qué edad tienes? no creo ¿a 11? entonces la conocía cuando tenía yo 9 a ver para que los chacaleen al ratito la cajita de la felicidad la cajita de la felicidad aquí la voy a poner en la hielera yo prefiero que mejor que me traigan cerveza que comida comida aquí Charlie me da de comer Charlie me da de comer y me da gusto porque los vi cuando venía la vez pasada con el Jackson venía en la casita en la otra en la azul ¿no? sí en la azulita en la otra entonces aquí andamos bienvenido a ver pruébate estos lentes mira estos lentes abre 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 ese lente tengo uno que se pica a ver ah mira no pero no son ¿sí? no oye son de de veras Ray-Ban no abren sácalos no más son de de veras son de indochina yo creo rock bone mira estos son este de radio mojarra ajá este quítale pero a ver ¿por qué tienen esto? ¿por qué tienen esto? de hueso colorado están bien empacados ¿por qué no se empacó así? sí ah sí se quita ahí le cae una firmita sí claro es que eres gracias a este muchacho porque es un un chavo galán y con los lentes se ven más galanes este también era galán pero es galón ahora este señor que ha tenido cuatro mujeres cuatro pero me dijo a ver ponte a huevo te ves más galán te lo regalo te lo regalo porque me caíste bien con ese vas a hacer la sensación de la paz ya tienes aquí a la tóxica sí hombre muchas gracias Luis gracias a ti por venir bienvenido hermano la neta estamos viviendo echándole ganas ahí sí gracias viendo los videos a veces que ando enojado con la vieja y espero porque acá pongo los videos y ya me relajo un ratito te olvidas de de los problemas gracias por venir aquí a saludar aunque sea muchachos muchas gracias sí claro aquí traigo el marcador el marcador aquí póngale con permiso vamos a firmar aquí con estos jovencitos que tienen su puesto de con este jovencito ya está ya está vacío muy bien échale papá voy a seguirlo buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? con permiso a ver vamos a ver voy a ver cómo lo haces y este coco cuánto cuesta depende de lo que pidan de comida no es de un costo de $3.50 $3.50 y lleva lo que dijiste pulpo pulpo y cuánto tiempo lleva haciendo esto con el coco apenas como 6 meses ¿dónde trajiste la idea? de volviendo de Sinaloa ¿a qué lado? de aquí viven a la gente como lo como lo preparan porque esto es allá que yo he visto que en Sonora en Sinaloa en esto Sinaloa has visto Sinaloa en esto tú ¿dónde eres? ¿de aquí? ¿de aquí? ¿de aquí la pase? dije voy a implementar este coquito también lo metí la gente pedía y lo metimos claro claro es que el coco se le pone todo una piña colada se ponen camarones lo que el cliente pide así hoy terminó el festival este hoy terminaba ¿hoy termina? ayer fue el último ayer ¿no? ¿sí? ¿y qué tal estuvo para ti? ¿tuviste mucha venta? sí 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 consume pero casi la mayoría son estadounidenses sí venía un poco de medicina también ¿sí? la mayoría sí dicen que estas vieron más mexicanos sí mucha gente de Tijuana de Guadalajara y el marisco lo traes de aquí mismo de la región así es aquí todo todo nuevo excelente ahora sí ¿ya se lo mixteas también? ¿eh? sí ahorita lo lo pues vamos allá al cáter y lo 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 voy a tomar un pedacito un pedacito ahora voy a ver voy a pasar con permiso ¿eh muchachos? espero no estorbar quiero ver toda la preparación que hacen ¡ay, bueno! ¡coro! ¡ay, bueno! ¡ay, bueno! ¿ya se gusta? ¿le ponemos pepino donde quiera? poquito poquito que a poco eso cabe en el coco tiene que caber como ves muchacho se ve sabroso nomás comer como lo preparan y más con una cerveza bien bien muerta que marque mira sin miedo que la gente venga aquí ¿cómo se llama? manejo a mi compa Charlie ¿quién me dijo Gris que vino? sí, ayer se antoja la frescura Charlie Brown puro Charlie ayer no tuvimos barbecue Charlie ¿está bien? ahora me viste Charlie me ocupo Charlie ahí está con pecha ay papá échale 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 sin miedo lo está haciendo con la boca muchachos porque no hemos desayunado ah no como los burritos ¿verdad? y esas que preparados muchachos ¿cómo se llaman? almejas pero está bien una de esas póngasela ahí Gris pero está bien una orden de esas almejas ya que estamos aquí porque ¿quién sabe cuándo volvamos a venir para acá? la orden trae cuatro almejas ¿quiere una hora en la media? una orden échale échale papá a ver Gris ¿qué tal está ese coco? el marisco Charlie échale sin miedo que no te tiemblen la mano no seas como los taqueros de México que cuando sirven el taco les tiemblan la mano échale sin miedo sí tienes que servir sin miedo uno avienta el chingazo que no se note la pobreza mucho menos la miseria que despacha con la cuchara sí así debe de ser ahora sí permiso permiso con permiso esto es bastante bien esa orden espérate ahí Jackson gracias Charlie bueno vamos a consumir también unas almejitas y unas cervecitas y te hace suerte con tu negocio muchas gracias voy a compartir esto aquí en el YouTube para que la gente vea de tu negocio este cuesta $3.50 $3.50 pero aquí comen dos personas fácil ¿verdad? bueno muchas gracias y vamos a disfrutar del combo échale gris sin miedo venga te voy a ver para que te voy a ver también voy a ir a grabar a Marta bueno ya está limpiando los trates Marta gusto en verte después de habernos visto en Oaxaca ahí estamos te veo otra vez y ojalá el próximo año hagamos algo más grande en este lugar creo que hay condiciones para hacer algo bonito y si nos unimos todos todos los que hacemos esto los de habla hispana haremos que el tecolote y la baja sea algo mundialmente famoso seguro porque es brutal tiene el potencial de aquí María pero ya no tiene límite como la gente en 10 años nos acordaremos de esto de que como empezó nosotros el año que viene vamos a ver donde estamos como nuestra vida viajera es el plan del no plan la rutina de la no rutina pues no sabemos el año que viene si vamos a estar aquí o quien sabe en otro país o en otro continente pero si nos gustaría pero mientras estemos muchachos claro claro pero me da gusto volvernos a verlos vamos a estar aquí a rato vengo para echarnos una fría buenísimo ya saben que siempre tendrán mi atención igualmente ah bueno bueno vamos a ver los seguidores el de los 5500 dólares el de los 5500 dólares vamos con los muchachos muchachos ya venimos tarde pero sin sueño vete Jackson la banda la banda te saluda Jackson es que viene a ver a las orejas de oro aquí venimos muchachos tarde pero sin sueño ¿de dónde crees que te venimos a bien? ¿de dónde? Mexiquillo Durango no yo conozco allá yo conozco Durango sí sí pues ya te viene ya te viene hola Chris ¿cómo está? buenas tardes ¿qué tal? mucho gusto mucho gusto gracias por venir venimos desde Mexiquillo Durango ¿cómo es? fuimos a grabar a un muchacho de unos cocos que estaba haciendo unas recetas raras y por eso me tardé pero ya estamos aquí una fotito sí sí véngase para acá véngase para acá a la sombrita véngase a la sombrita buenas tardes ¿cómo están? mucho gusto hola hola señoritas nos estamos esperando señoritas ¿qué tal? mucho gusto ¿qué tal? mucho gusto bienvenido aquí a la baja el gusto es mío joven mucho gusto mucho gusto disculpen la tardanza estamos grabando un señor de unos cocos muy sabrosos así es pero ya estamos aquí pues gracias bienvenido una fotito claro que sí híjole véngase para acá voy a ir por una foto a Mazatepec pero aquí me la voy a tomar ya te ahorré el dinero vamos a tomar las fotos que quieran acá déjenme quito esta mochila espérenme a ver Gris ¿dónde está? buenas tardes déjenme saludar a estas personas que están aquí mucho gusto mucho gusto mucho gusto gracias por venir mucho gusto soy la esposa de Charlie ¿cómo? que trajo Charlie ah Charlie dijo vamos nada más a que lo conozca vamos pues cuando estuve en Constitución sí me gusta la comida de Charlie sí aquí estamos grabé su asador y todas las cosas gracias me dijo que estaba un poquito mal de salud sí por eso me vieron para acá sí casi no miro pero me entretengo todo el santo día viendo dos bienvenida señorita mucho gusto mucho gusto el gusto es mío ¿cómo está muchacho? Poncho González ay Poncho tienes mucha fuerza mucho gusto en saludarte aquí se conoce cuando alguien es un hombre ay wey por la forma como agarra pues le traigo esto para que échale papá gracias mis amigos me regalan cerveza como si me conocieran que soy borracho no no es para que te refresquen aquí la pongo es nomás para que te refresquen gracias Poncho y muy hermoso estar aquí muchas gracias ayer recibimos mucha gente y sé que la gente de alguna manera se ha identificado con lo que hacemos de los videos si claro vengas para acá voy a este con el Jackson aquí verán si quieren tomamos la foto de frente de la cómic para que se vea la baja me parece bien están de acuerdo mucho gusto quiero mandar algún saludo voy a terminar este video digan un saludo para alguien voy a empezar primero un saludo mande un saludo saludos a mis hijas las de Gelborotadas y acá ando Luria besitos a todos muy bien gracias algún saludo bienvenidos ¿cómo se llama usted? David ¿cómo está David? bien bien muy bien ¿de dónde son? yo soy de Durango pero ya tengo un sueño viviendo aquí con mi esposa ay tu seguidora Luis te vengo correteando mucho gusto mucho gusto gracias por venir ¿cómo están sus hijos? mi hijo René está en Cabo Pulmo ¿a qué bajo? acá para si cerca San José ah si para allá Cabo Pulmo el acuario del mundo ande mucho gusto para atendernos cuando gustes chef gracias y bienvenidos muchachos ¿tienes bien ustedes? aquí de La Paz gracias mucho gusto de La Paz saludé a la familia Sur un saludo para la familia Barrios Valderas saludos para la familia Barrios Valderas de parte de Luis García de Radio Mojana estamos en Baja California Sur siempre me decían estamos en Baja California Sur aquí estamos muchas gracias son dos Baja California y son dos estados y cuál es mejor la sur no pues tú debes de saber has conocido toda la baja y pienso que las dos tienen cosas muy bien yo estuve allá en Ensenada en San Felipe una chulada si es lo mismo al final es Baja California Norte y Sur como sea vamos a tomar las cosas aquí enfrente vénganse para acá vamos vénganse a ver danos la canción ¿qué fue lo que compraste? ¿tortugas? esto esto es una rama ¿esta la compraste? ¿cuánto costó esta? ¿será? ¿será? que los viajes dejan tantas alegrías estoy en nuevas vidas porque será le dio vergüenza pero si la canta a ver díganle que se concentre díganle concéntrate y cántala cántala y vamos a hacer una sorpresa que los sueños se construyen día a día porque será que bonita eres Andrea muchas gracias cuídense mucho muchachos gracias le dio vergüenza a ver gato vamos a echar el video grábale un video con su teléfono el gato que quiere grabar un video para sus muchachos tres años a ver tú agárrame con este y el que me grabe a mí ¿cuántos hijos? César, Cristóbal, Ariana y Suriel échale bueno estoy muy contento de estar aquí en el tecolote quiero mandar un saludo por medio del gato que es un gran seguidor gran amigo César Cristóbal Cristóbal Ariana y Suriel y Pelón y Pelón de allá de San Martín de Melucan de Melucan, Puebla que el gato trabaja en la comisión y creo que sus chavos también trabajan ahí ¿no? o algunos de ellos así que les mando un saludo con mucho gusto ojalá pudieran algún día venir para La Baja que es un lugar parece otro país su papá ya les dirá él está estoy enloquecido cada peso cada dólar cada minuto gastado vale la pena este es un lugar de una vez en la vida aquí estamos en Playa El Tecolote conviviendo con la gente les mando un saludo con muchísimo gusto este cuídense mucho y valoren a su papá que aunque es medio briago es una buena persona es una buena persona y ha trabajado toda su vida en la comisión para para su familia para ustedes y es importante cuando Dios me fue a visitar a Mazatepec me dijo muchas cosas y es importante que ustedes lo sepan y valoren todo lo que él hizo por ustedes Dios su vida por su trabajo para su familia estoy a punto de irme Luis a punto de irme a 15 días de tomar la decisión más difícil de mi vida decir gracias CFE y vámonos yo quiero comprar una camioneta que he visto aquí tantas y empezar a formar mi historia la historia el año que viene ya nos invitaron el año que viene vienen todos mis hijos y esperamos que Dios permita que estés acá también con Gris me juro mucho cada peso que pasa pero estoy muy contento Luis por ver teniendo una forma de venir desde Puebla para estar contigo gracias si fuimos a Tepé y vine hasta acá a mí no más no podré ir que no sea hasta aquí del mundo gracias Luis gracias les vamos a los muchachos muchas gracias gracias a ti Gato por haber venido y nos veremos muy pronto gracias Luis ya lo llevo que me crean gracias Luis por ver porque será será que los viajes dejan tantas alegrías que los sueños se construyen nuevas vidas buenos días porque será será que tenemos tan planeada ya la vida si la vida es paso a paso milla a milla buenos días la decisión la decisión es tuya ¡Suscríbete!